Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo de Valheim. Este juego de supervivencia de temática vikinga llega a Xbox y Xbox Game Pass el 14 de marzo. ¡Y no puedes perdértelo! Con este nuevo lanzamiento de Valheim en Xbox podrás disfrutar de este juego en solitario o en grupo con hasta 10 amigos incluyendo crossplay con jugadores de PC. En Valheim podrás esperar un mundo generado de manera procedural que te proporcionará una gran rejugabilidad debido a que no te encontrarás dos partidas iguales. También podrás transferir tu personaje a diferentes mundos y jugar con él en las partidas con tus amigos. A día de hoy Valheim ofrece 7 biomas diferentes, 6 jefes únicos y más de 40 enemigos con más de 100 objetos de artesanía. Si te gusta construir hay casi 100 piezas y más de 60 piezas decorativas entre las que elegir para construir tus bases. El juego cuenta con 11 conjuntos de armaduras y 12 clases de armas. Múltiples armas en cada una y 3 tipos de escudos con múltiples variantes que puedes combinar a voluntad. Podrás elegir desde ser un arquero sigiloso o un vikingo cuerpo a cuerpo tipo tanque. ¡Tú mandas! Decide tu propia clase en función de tu estilo de juego. También hay 20 habilidades que puedes subir hasta nivel 100 y cada clase de arma tiene una habilidad. El sistema de habilidades avanza a medida que las uses, por lo que si quieres ser un experto en una habilidad tendrás que dominarla mediante el uso. Por ejemplo, si usas mucho un arma, esto aumentará tu habilidad con ella, el daño que provocas a los enemigos y gastarás menos resistencia al usarla. Cada clase de arma tiene una habilidad y la mayoría de las acciones también. Básicamente, casi todas las acciones de Valheim mejorará a tu personaje de una o más formas. En Valheim también debes comer para sobrevivir y podrás elegir entre unos 50 alimentos diferentes y 11 hidromieles para adquirir a través de diversas actividades. Pero no te preocupes porque, aunque no comas, no morirás de hambre. Además, la exploración es esencial en Valheim. Cada bioma tiene enemigos únicos y recursos dentro de ellos. Y en cada bioma, a su vez, hay peces únicos que se pueden utilizar para las comidas. También puedes cazar, pescar, domesticar criaturas para crear una fuente renovable de recursos y usarlas de montura. Si no conocías Valheim, ya no tienes excusa. Es el juego de supervivencia que estabas esperando y con su llegada a Xbox y Xbox Game Pass, podrás disfrutar fácilmente de sus increíbles gráficos low poly, mecánicas de juego y emocionantes desafíos. Ya te advierto de antemano que, como quedes atrapado en el mundo de Valheim, se tiran las horas sin darte cuenta. Prepara tu hidromiel, sobrevive y conviértete en el mejor vikingo de todo Valheim. Y si no quieres fallar en tu intento, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario. Espero que el vídeo te haya sido útil. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!